Bueno, estamos trabajando en la remodelación de la línea de media tensión del tipo compacta en calle 24 y teníamos que terminar con la primera etapa que era la etapa de fundaciones y de montaje de columnas. Teníamos que hacer el montaje de una columna de hormigón armado debajo de la línea de 33 kilovolts que vincula la estación de 132 con la estación que está frente al autódromo, con la denominada Z1 para nosotros. Para poder realizar ese montaje teníamos que hacer un trabajo seguro, había que colocar la columna y las distancias de seguridad eran bastante reducidas, entonces tuvimos que hacer un corte de ese distribuidor. Al cortar ese distribuidor queda afectado el sector que está comprendido desde la ruta 11 hacia el oeste de la ciudad de Llanera, el sector residencial. Y también se afectó el barrio por Artur, Don Pedro y Nuevo porque estuvimos trabajando en el distribuidor propio que es el de la calle 24. Aprovechamos con personal de la cooperativa para hacer algunos trabajos de mantenimiento en barrio Cooperación, un cambio de un transformador. En barrio Sartor estuvimos trabajando también un puesto de transformación en calle 7 y acá sobre calle 24 con una empresa contratista. Música 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 Música